¿Qué ha sido de? El Memorial Coliseum de Los Ángeles El Memorial Coliseum de Los Ángeles es quizá el recinto deportivo con más historia en el mundo. No por nada le apodan The Grand Old Lady. Fue construido en 1923 y actualmente tiene una capacidad para 77.500 espectadores. Es el único estadio que ha recibido dos Juegos Olímpicos, en 1932 y 1984. Y no se quedará solo con esos, pues será sede de la misma justa en 2028. El primer Super Bowl de la historia se jugó ahí, en 1967. Ha sido también casa de los Raiders y desde 2016 de los Rams. Con casi 100 años, el Memorial Coliseum sigue de pie siendo testigo y protagonista de la historia del deporte, en tiempos en que hay una fuerte competencia por construir estadios modernos e innovadores. Así que no se quedará solo con otros, pues será sede de la misma justa en emergencia.